Vídeo antes y después, toma dos. Hola familia, hoy es un día muy especial porque la producción me hizo un vídeo con fotos mías y no tengo ni idea cuáles son, así que vamos a ver. Con musiquita de club y todo. Ya, ya va, así chupa atrás. Ok, bueno. Estoy con JJ. Ese día grabamos el videoclip de Cuando te enamores de mí y esa cara que teníamos en el vídeo es porque llevábamos como dos horas con el arnés puesto, arriba, volando. Cuando nos bajamos fue como ¡Au! Y esa es la foto ahí nosotros quejándonos del dolor, pero es un vídeo hermoso, así que valió la pena. Esta foto, estoy así doblada como un pretzel. Estábamos ensayando una coreografía con todos los bailarines de Club. Ay, mi boda. Eso fue hace un año. La verdad es que es súper bonito ver como todo el proceso, hasta desde la primera temporada de Club siento que he crecido un montón. También es lindo verlo porque uno como que se da cuenta de dónde estoy ahorita, de dónde estás y eso es, eso es chévere. Vamos a ver pues qué está pasando aquí, ok. ¿Estamos listos? Esta foto es muy curiosa porque con Eva la tomamos, creo que fue el último día de grabaciones en Italia. Y paramos ahí en un spot y tomamos la foto y quedó muy, muy bonita. En los estudios en Miami con Bob Esponja. Uf, ¿sabes qué? Esta foto, con este pelo estilos años 50, yo la tomé justamente para unos castings de Club. Pues parece que funcionó, ¿no? Espero que le hayas gustado ver el video y ver fotos de Club, fotos de mi vida personal. Así que, gracias. Hay una foto medio. ¿Qué vos decís? ¿Yo publiqué eso? Sí, yo lo publiqué. No tengo idea de qué se trata, pero vamos a ver, acompáñame. Ok, en esta foto de chiquita vale la pena aclarar que tenía un ropa interior en mi cabeza. Siempre he sido muy normal. Yo de chiquita. Ok, esta escena de la harina, cuando me cae la harina encima con la dama de los gatos, yo abrí la boca cuando vi eso caer y me tragué un poquitito la harina. Ay, esta foto es muy especial, acá estamos todos. Este fue el día que nos mostraron el primer capítulo de Club 57. Esta foto la tomamos después, con la alegría de ver nuestro trabajo en pantalla por primera vez. Me estoquearon mucho. Y bueno, y si ustedes tampoco conocían muchas de estas fotos, porque yo ni recuerdo muchas de estas, comentenlo aquí. Acompáñenme en este viaje que no solo es para ustedes, sino hasta para mí también, de recordar y revivir buenos momentos. ¿Preparados? Uno, dos, tres. Wow, esta foto es vieja. Es mi hermano menor. Nosotros somos cuatro hermanos. Y él es mi hermano, el más pequeño, el cuarto. Cuando me mudé a Miami, fue tan lindo la hermandad que hicimos y la solidaridad que hay donde tú te das cuenta que nada más importante como la familia. Ok, bueno, de las personas más importantes de mi vida, mi madre, es esos motores que son los que me dan ganas, ¿no? Y los que me siguen diciendo que la vida tiene un sentido. De verdad, muchísimas gracias. Por favor, comentenme cuál fue su favorito, cuál fue la que más le gustó. Video antes y después, Sebastián, toma dos. Gracias. Vamos a ver, qué nerviosa. Mi abuelita, la amo. Cuando era pequeño, ella insistía en que fuera uno de esos concursos como de talento de la televisión y ella fue a hacer la fila por mí. Y nada, como que siempre me ha apoyado. La amo muchísimo, la quiero muchísimo. Wow, hace mucho tiempo es esto. Una obra de teatro muy buena donde yo tenía que ser argentino y era muy divertida, pero al mismo tiempo tenía un montón de misterio y de drama y nada, es un gran recuerdo para mí. ¡Ah, no! Ellos son mis hermanos y mi papá. Y esto fue una vez que fuimos a un crucero y la pasamos increíble. Me encanta. Qué linda foto. ¡Con mi hermanita, Eva! Bueno, quiero que sepan que esta foto la tomamos cuando estábamos grabando el piloto o el demo de Club 57 hace muchos, muchos años. Y esto fue en Miami y amo a mi hermanita, con locura. ¡Wow! Esto estuvo increíble. Gracias por todo el cariño, gracias por todo el amorcito que siempre me dan a mí y a todos mis compañeros. Y nos vemos en otro video de Club 57. ¡Chao!